Hola amigos de Leo, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizaremos la lectura semanal del lunes 18 al domingo 24 de marzo del año 2019. Comenzamos con tu lectura, le vamos a dar vibración a las cartas con el cuenco. Así es que si estás con audífono, te pido que lo retires para que no moleste a tus oídos. Así es que comenzamos la lectura para ti Leo, pidiendo permiso a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros. Me dijeron un mensaje para ti Leo. Pero me dijeron así, que estás pegado o pegada con una canción con la cual te pierdes. Todo el rato que escuchas esa canción te pierdes en el tiempo. Es una canción que te está ayudando a través de la letra y la melodía, te está ayudando con algo que tienes en tu interior que marca una pena importante. Es un dolor que desgarra siempre tu corazón cuando te acuerdas de él o de ella, o de la situación en sí, o de aquellos años donde viviste situaciones muy bellas. Esta canción marca una historia de tu vida o marca el tiempo o marca la sanidad para ti, lo que necesitas. Entonces te estás perdiendo en esta canción cuando la escuchas y es algo que está haciendo limpieza interior. Así es que sigue en ese proceso, sigue escuchando esa canción hasta que te sientas totalmente limpio o limpia en tu interior. Es una pena más que nada, que tienes que limpiar y sanar. Vamos a ver tus energías Leo. Le pido permiso a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros, que den el mensaje correcto para Leo. Ser solamente un canal. Que sean ustedes dando el mensaje para nuestros amigos de Leo. Le pido permiso a Dios para poder entrar en sus energías. Y sacamos dos cartas del tarot ocho sem. Que sean nuestros ángeles, arcángeles, guías y maestros, dando el mensaje del consciente o del inconsciente, se devuelta una carta. Para nuestros amigos de Leo. Y una carta del consejo del oráculo de los ángeles. Vamos a ver entonces qué mensaje tienen para Leo. Bien, comenzamos con tu lectura, Leo. La primera carta. La emperatriz. Excelente comienzo de semana. Habla de que estás en la tierra adecuada, en la tierra fértil. Estás en el trabajo, en el lugar correcto. Es en el lugar donde vas a tener la mayor cantidad de frutos, de buenas noticias, de recompensas. Y también habla de que estás en el lugar correcto, haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. En caso que no sea así, debes reinventarte. Debes conectar con tu interior, debes conectar contigo para poder entrar en la parte en lo que realmente eres y lo que realmente quieres hacer. Siento que la mayoría de los Leo está haciendo lo que le gusta, pero a veces se siente muy cansado o cansada. Y a veces quiere tirar la toalla o decir ya nada más, quiero descansar, sobre todo en la parte laboral. Pero hay algo que te motiva y algo que, como es tu pasión, lo que estás haciendo te motiva para seguir en ese camino. Pero para la mayoría de las personas de Leo están en la tierra fértil. Habla también de que viene un fluir en la parte espiritual, desde el interior hacia afuera viene un fluir, un nuevo comenzar. Y también indica para las mujeres de Leo una semana muy fértil. En caso de que estés en proceso de quedar embarazada, habla de una muy buena iniciativa, una muy buena semana para que esto así ocurra. Esta carta también habla de gestación. Así es que todo lo que esté en tu mente esta semana es lo que se va a estar gestando. Y esto entre el 20 y 28 de abril se estaría ya manifestando en tu vida. La siguiente carta, la carta del carro. Excelente carta, porque habla de que vas a tener que tomar una decisión, pero siento que esta decisión es familiar. Tienes dos caminos a tomar y siento que vas a tomar, según la vibración con la cual estés en ese momento, vas a tomar la decisión correcta. Vas a tomar la decisión que más te apasiona, que más te gusta, que más te motiva. Y eso va a dar un plus importante a tu vida. Vas a estar en constante movimiento. Llega una muy buena noticia a tu vida esta semana. Habla de éxito y que tienes dos opciones. Puedes quedarte con las dos, dicen los guías, pero Leo está como encerrado en una sola opción y vas a elegir una sola. Pero siento que la vida después se va a encargar de entregarte la opción que vas a rechazar, porque en el fondo debes elegir las dos. En caso de que estés en esta etapa de cerrado o bloqueado en algo y que elijas solamente una opción, vuelvo a decir, el universo se encarga de entregarlo prácticamente en la puerta de tu casa. Así es que es una muy buena semana. Habla de muy buena salud, energía, movimiento, éxito. Tomas las riendas de tu vida o tomas las riendas de un conflicto o de un problema y solucionas un conflicto incluso familiar. Vas a ser el encargado o la encargada de solucionar un problema familiar porque vas a dirigir, vas a dar el consejo exacto y lo que los demás no ven lo vas a poder ver tú con más claridad. Estás poniendo orden, me dicen los guías. Estás poniendo orden en un grupo familiar. Eso me dicen los guías. El 10 de espada. Cuidado, Leo, con dejar las cosas a medias, te dicen los guías. Por otro lado, hay Leos que no quieren solucionar ciertas cosas y que las están dejando a medias. Cuidado con eso. Porque me habla de un tema kármico. Me habla que por el hecho que estás dejando, es una sola situación, la misma situación de siempre, la cual no quieres ver la realidad o no quieres hacer nada por aclarar esa situación, lamentablemente eso se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y es un nunca acabar. Entonces, es algo que al final del trayecto tú sabes que te va a provocar dolor, llanto, agotamiento físico, es un dolor desgarrador, pero por el hecho de que en ese trayecto, en la transición no quieres ver, el dolor se hace mucho más fuerte al final del camino. Esta carta te invita a solucionar el problema lo antes posible. Ten cuidado con salir apurado de tu casa, ten cuidado con no ponerte el cinturón de seguridad, adelantar en pasos no habilitados, no respetar algún rojo, un sed al paso, un paré, me dicen los guías, porque puede provocar un accidente, ya que vas a estar desconectado. Hay una situación que te va a mantener desconectado esta semana. Es una preocupación, porque en el fondo sabes que está el problema, pero no lo quieres mirar. Entonces, como no lo quieres mirar, vas a hacer tus cosas, prefieres dejarlo ahí, pero eso te va a mantener desconectado. Y el desconectado significa no estar en tu consciente y el estar actuando en el inconsciente puede traer problemas. Y esta carta con otra negativa puede indicar riesgo de accidente, por eso lo digo para prevenir, para poder prevenir a Leo en este caso. La carta de la casa. Las personas que están a la espera de la casa propia hablan de muy buenas noticias porque estaría llegando antes del 15, 12 o 20 de abril. Me dan esas fechas. 22 de abril también, como fecha máxima, estaría llegando a tu casa propia. Habla también de que algunos Leo van a estar visitando familiares o lugares lejanos para ir a visitar amistades o amigos, o sea, perdón, amistades o familiares y van a ser muy bien recibidos. Habla de una celebración, habla de una centralización, habla ya de una estabilización en todas las áreas de tu vida, pero insisto, tienes que solucionar este problema porque de lo contrario, todo lo demás no lo vas a poder disfrutar como tú quisieras. Vas a estar empañado por esta carta. Así es que toma en cuenta lo que dije anteriormente. Habla, como dije, de la entrega de la casa propia o empiezas a hacer los trámites esta semana para tu casa propia dependiendo de tu situación actual. Habla también de que sales de un proceso de deuda y te van a habilitar un crédito hipotecario para tu casa propia. El caballero de espadas. Cuidado esta semana, ya que tenemos esta carta también, cuida esta semana con discutir con el caballero de espada porque el caballero de espada viene no tan solo a darte una crítica, sino que a mover todo lo que está a tu alrededor. No sé si tú no quieres escuchar a este caballero de espada, pero va a provocar más problemas que soluciona tu vida. Así lo vas a ver tú. Entonces, cuidado porque si esto tiene relación a lo que dije con el 10 de espada, vas a tener que tener cuidado porque quizás esta persona te quiere alertar, te quiere decir, cuidado, no vayas por ahí o cuidado, no tomes esa decisión todavía o cuidado, fíjate más, mira más de lo que está a tu alrededor. Entonces, si tú no quieres mirar lo que está a tu alrededor, claro que vas a enfrentar a este caballero de espada y no vas a querer escucharlo por nada del mundo. Así es que cuidado porque esta persona puede que te esté alertando de algo para tu bien o viene a hacer una crítica y tú la vas a tomar como una crítica negativa, destructiva y lo vas a alejar de tu vida por un tiempo o simplemente no vas a contar cosas privadas en este caso. La carta de la abundancia y las posibilidades. Dos cartas que son buenísimas para ti. Viene una nueva etapa en tu vida, un nuevo comienzo, pero insisto, me muestra una puerta negra, una puerta gris. Si no la vas a atravesar por miedo a lo que está detrás de esa puerta o por miedo a lo que vaya a suceder, ese miedo que paraliza, lamentablemente te puedes perder la abundancia y la carta de las posibilidades porque tienes miedo y es algo ya repetitivo, es algo cármico porque lo has vivido en años anteriores. Entonces muestra de que definitivamente viene la abundancia para ti, pero ocupa tu sabiduría, tu entendimiento, lo que has estudiado, a qué te dedicas, une todo lo que tienes para conseguir esa abundancia. Habla de que definitivamente tienes mucha conexión con la parte femenina en caso de que seas hombre, en caso de que seas mujer, tienes una conexión con la imagen materna o con la maternidad muy bien desarrollada y eso te lleva a la abundancia. Todo lo que te haya heredado tu mamá o tus ancestros, mujer, son muy buenas, muy buena esencia para estar en esta vida, en este planeta, pero habla de que, insisto, ese miedo está paralizando todo. Entonces viene un mensaje, vas a recibir una noticia y si esa noticia la desechas porque piensas que es algo en tu contra, lamentablemente te puedes perder la abundancia. Este nuevo comienzo, esta nueva tierra, viene una nueva etapa para ti, muy bella, llena de colores, llena de bendiciones y vas a estar equilibrando mucho con la luna. Así es que este mes o esta semana fíjate que luna está rigiendo y te vas a ir dando cuenta cómo estuvo tu día, cómo estuvo tu carácter, tu temperamento. Pero siento que vas de tierra derecha a la abundancia, Leo. La carta del equilibrio, el ángel del equilibrio. Dice, no te precipites en la situación en la que te encuentras, te conviene utilizar tanto la cabeza como el corazón y eso significa equilibrio, ocupar tanto tu mente como tu corazón. Por eso, no rechaces a la persona que se va a acercar a ti a darte un mensaje. Por último, analiza después de ese llamado, después de ese correo, no respondas rápidamente, no actúes rápidamente, mantén siempre el equilibrio pero recuerda mantenerlo con la cabeza y el corazón y así activamos el consciente y podemos tomar la decisión correcta. Bueno amigos de Leo, esta ha sido su lectura semanal, espero te haya gustado. Si eres nuevo en mi canal, suscríbete, comparte, déjame tus comentarios y nos vemos la próxima semana. Namasté.